Buenas noches, información en vivo desde Arequipa, tras los enfrentamientos que se han producido esta tarde en el distrito de La Joya, entre manifestantes y la policía, habían los manifestantes capturado a un policía y lo habían tomado de rehén. Después de esto han continuado los enfrentamientos y en estos momentos se está haciendo una negociación para poder liberar a este policía. Lo que han pedido los manifestantes es que se libere a cinco personas que la policía había detenido en los enfrentamientos para que ellos puedan entregar a este efectivo de la policía que ellos habían retenido y que incluso se decía le habían arrojado gasolina amenazándolo con quemarlo. Para esta negociación y para que se calmen un poco los ánimos en el distrito de La Joya, donde han tenido horas de enfrentamientos, han tenido que intervenir párrocos de la zona para poder hablar con las personas y que se llegue a una calma por el momento y poder darse esta liberación. En estos momentos se está conversando entre lo que son manifestantes y la policía para que se pueda dar este intercambio, repetimos, de manifestantes detenidos, cinco en este caso, y un policía que había sido detenido por los manifestantes también y se pueda dar un poco de calma a la situación durante toda la tarde. Para finalizar se han dado enfrentamientos entre efectivos y manifestantes que en un inicio incluso quisieron tomar la comisaría del Triunfo, que está ubicada en este distrito. Por ahora está un poco de calma la ciudad, lo repetimos, han sido horas de enfrentamientos que han tenido en este punto de Arequipa. Desde Arequipa, Wilber Zúñiga, exitosa Perú. Gracias, muchas gracias Wilber por la información.